...tropical que viene en la producción más reciente que se llama El Parrandero la quieren volver a escuchar, se la quieren aprender y quieren bailar, así que rápidamente vamos a complacer una vez más esa canción para que la vayan conociendo la pueden solicitar a radio por supuesto a la caliente, a la mejor, a la raza saludos, se llama El Parrandero vamos a repetirla y eso eso va con el sabor con la morena quiero bailar porque el parrandero yo soy junto a ella quiero gozar cuando se oye un buen tumbador y cuando mueve la cadera yo me vuelvo loco morena para bailar cuando mueve la cadera me patina el coco porque tiene mucho sabor unas copas voy a tomar para entrar pronto ya en calor y cuando mueve la cadera yo me vuelvo loco morena para bailar cuando mueve la cadera me patina el coco morena para gozar y cuando mueve la cadera me patina el coco y cuando mueve la cadera me patina el coco y cuando mueve la cadera me patina el coco morena para gozar morena para gozar y cuando mueve la cadera me patina el coco morena para gozar y cuando mueve la cadera me patina el coco porque tiene mucho sabor unas copas voy a tomar para entrar pronto ya en calor y cuando mueve la cadera me patina el coco y cuando mueve la cadera yo me vuelvo loco morena para bailar y cuando mueve la cadera me patina el coco morena para gozar morena para gozar y cuando mueve la cadera yo me vuelvo loco morena para bailar y cuando mueve la cadera me patina el coco morena para gozar y eso, eso se va y eso, eso se va y bueno pues antes, pues antes